Dios los bendiga y gracias por estar en sintonía con ver el video de las relaciones y evangelización. Yo soy Verónica Torres del Ministerio DJ One Ministry de la Iglesia Casa de Fellado Yiré y compañeros de trabajo del Ministerio con Joy Force Family Network. Síganos, contáctenos en las redes sociales, visiten nuestras páginas web con dj1ministry.org dj1sdjwnministry.org radiofarodeluz.net de nuestro hermano y amigo David Silva que enviamos saludos y bendiciones. Ellos son de Pringin, Florida. Bendiciones a él y su familia que los amamos mucho. Y nuestros pastores son Ramón y Diana Crepo de la Iglesia Casa de Fellado Yiré 104 Suffolk Street en Hollywood, Massachusetts y nos pueden conseguir en las redes sociales al igual que en nuestra página web cfjj.weebly.com Síganos, comenten, envíenos peticiones de oraciones. Queremos escuchar de ustedes. Vamos a comenzar rapidito con el programa. Vamos a estar hablando de Malaquías 2 en el programa anterior. Hablamos de Malaquías 1, el capítulo 1, lo estuvimos leyendo. Además de compartir con ustedes otro tema que el Señor puso en mi corazón. Entonces vamos a comenzar con una oración. Y siempre me gusta decir que decimos Yahweh y Yahshua por el nombre de Dios y Jesucristo en hebreo. Creemos Padre y Espíritu Santo y el poder de la palabra de Dios. Y que necesitamos Jesucristo como Señor y Salvador para poder tener vida eterna porque como en primera vez Juan 5.20 dice, Jesucristo, Yeshua HaMashiach, es el verdadero Dios y la vida eterna. Vamos a comenzar con una oración. No sin antes agradecerle a todas las personas, amistades, miembros de la Iglesia Casa de Fellado Yiré y todas nuestras familias y amistades. Bendiciones y saludos y gracias por su sintonía. Padre Dios Todopoderoso, te damos la gloria y la honra y la gracia. Señor, gracias por el privilegio de llevar tu bendita palabra. Señor, permite, Padre Santo, que esta palabra como tu bendita palabra, que no retona a Trapacía. Señor, que haga lo que tenés que hacer y bendiga nuestros corazones. Señor, ministranos, úngenos, gloríficate nuestras vidas, declaro bendición sobre cada ministerio representado aquí. Quiero, Padre Santo, pedirte a las personas que van a estar viendo este video. Yo declaro bendición, un Señor y poder, en nombre de Yeshua, en nombre de Jesús. Señor, los que no son salvos, que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador, arrepentiendo de sus pecados. Padre Santo, que esa es la mejor decisión que pueden tomar en su vida. Padre Santo, no somos ni muy jóvenes ni muy ancianos para tomar esa decisión. Y no podemos esperar porque el día de mañana no es prometida nadie. Los que están fríos, Señor, llénanos de tu fe con unción para que estén. Avivados por el fe de tu Espíritu Santo, mi Dios Todopoderoso. Padre, los que estamos trabajando en el ministerio, darnos la fortaleza, renuevo nuestra fuerza cada día para seguir hablando tu palabra con de nuevo. Como pedía Pablo, Padre Santo, le pedí a los hermanos que le hicieran esa oración, Señor. Que oremos, gloria a ti, mi Dios. Oremos el sensual y que llevamos tu palabra con de nuevo, mi Dios Todopoderoso. Declaro sanidad, física, emocional y espiritualmente a todas las personas que están viendo. Padre amado, gloríficate. Declaro familias restauradas, Señor, y sus corazones sanos. Padre, ayúdanos a perdonar, a perdonarnos a nosotros mismos, a perdonar a las personas que nos han hecho mal y a ser honestos contigo, Padre. Si aún estamos enojados contigo, Dios mío, ayúdanos a ser honestos y a tener una relación íntima contigo y derramar nuestro corazón delante de ti. Medita sea tu palabra, mi Señor. Gracias porque nos vas a bendecir en este día. Te damos la gloria y la honra en nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Gloria al Señor. Le damos la gloria y la honra a nuestro Dios Todopoderoso. Y las gracias al Señor porque es un privilegio de verdad estar este día junto a ustedes. Bueno, vamos a comenzar a leer el segundo capítulo de Malaquías. Es un poco fuerte porque el Señor pues habla de la infidelidad, represión de la infidelidad de Israel. Entonces, él está hablando mayormente a los sacerdotes y le habla fuerte a los sacerdotes como lo hacía Yeshua, ¿verdad? Jesucristo. Cuando él vino, Dios se hizo hombre en forma de su Hijo Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Es un hombre en hebreo. Y él habló fuerte siempre a los religiosos porque eran los que estaban frente del pueblo. Ellos eran los que tenían la autoridad de llevar la palabra del Señor. Y su palabra, su propia palabra, la palabra de Dios, gloria al Señor. Y si ellos estaban dando mal testimonio, estaban diciendo la palabra pero dando mal testimonio, pues eso afectaba espiritualmente al pueblo. Y eso afectaba toda la dinámica del pueblo y la relación del pueblo con Dios. Entonces, ellos tienen una gran responsabilidad. Por eso la palabra dice que nadie se llame maestro, ¿verdad? Los maestros de la palabra. Yo fui llamada maestra de la palabra, pero por el Señor Dios me llamó, ¿verdad? Y eso no me hace a mí mejor que nadie. Yo no soy perfecta y yo todavía tengo que, ¿verdad? Someterme cada día más a Dios y aprender más de su palabra, ¿verdad? Lo llamado, lo que Dios nos llama a ser maestros de la palabra, tenemos más responsabilidad porque si nosotros estamos dando mal testimonio, pues, y si nos apartamos o hacemos cosas erróneas, pues el Señor, ¿verdad?, nos va a llamar a una disciplina diferente, ¿verdad? La disciplina con nosotros es diferente a los líderes. Y siempre el Señor es Dios Padre, Dios bueno y amoroso, misericulioso y lleno de gracia. Pero es un Dios justo y un Dios que, de verdad, que nos llama y nos da una responsabilidad y nosotros tenemos que cumplirla, ¿verdad? No es una opción, especialmente a los líderes, ¿verdad? Y es un poco fuerte porque el Señor, cuando nos da responsabilidad, nos da talento, Él exige más de nosotros, ¿verdad? Él exige más. Él no nos da carga que nos podamos llevar y que nos podamos llevar dependiendo de, ¿verdad? Nosotros necesitamos depender del Señor. Hay carga que, de ministerio, que si lo hacemos en nuestra fuerza, obviamente, vamos a fracasar. Pero el Señor quiere que nosotros dependamos de Él en espíritu y en verdad lo adoremos. Que vivamos lo que practiquemos y vivamos la palabra que estamos estudiando, su bendita palabra. Y que demos buen testimonio, ¿verdad? Y no es fácil, como siempre digo, yo pues tengo problemas con mi temperamento y a veces el estrés todavía, todavía estoy aprendiendo a manejar el estrés. Pero de verdad, como maestros de la palabra, nosotros tenemos mucha responsabilidad y el Señor siempre ha sido claro y fuerte en el hablar directo, especialmente a los líderes. Dios es un Dios misericordioso y Él tiene paciencia con nosotros. Pero cuando ya eres líder y ya tienes una responsabilidad y tú sabes lo que está bien y lo que está mal. Y si no lo sabes, de verdad que necesitamos escurriñar la palabra de Dios. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a comenzar con Malaquías 2. El libro de Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Ya leemos el capítulo 1 y puede ver nuestro programa anterior de la semana pasada, deberé, para que vea cuando leímos el primer capítulo. Muy bien. So, Malaquías 2, empezando en el versículo 1. Nombre del Padre y del Espíritu Santo. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyeres y no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Yahweh, Dios Jehová, de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. ¡Ay! Y aún los he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Y aquí yo os dañaré la cementera y os echaré al rostro el estiércol. Y ya si no sabéis lo que es estiércol, es algo que no huele muy bien. El estiércol de vuestros animales santificados. ¿Ve? Lo que votan los animales. Y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Levi, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz. Ok. So, el Señor está hablando fuerte a los sacerdotes, ¿verdad? Porque, pues, porque no están obedeciendo la palabra del Señor y no se están sometiendo. Y no le están dando lo mejor al Señor. Y eso es lo que estaba hablando en el capítulo 1. Acerca de que no le estaban dando los mejores sacrificios. Le estaban dando animales enfermos. Y no le estaban dando los animales puros y sanos que debían darle. Entonces, el Señor sigue con este tema y sigue reprendiéndolo. Y sigue diciéndole, o sea, te voy a maldecir y ya te estoy maldiciendo. Y lo está comparando con el estiércol. Entonces, esto es por, porque así tenemos que obedecer al Señor. Dios es un Dios puro y Dios santo. Misericolioso, gracias. Dios es amor. Pero Dios es el resto en sus cosas. Dios es puro y santo y Él quiere lo mejor de nosotros. Y más cuando somos libres hemos sido llamados, ¿verdad? A llevar su palabra y a cuidar la vida espiritual de otras personas, ¿verdad que sí? Yo también, por las gracias, gloria al Señor. Por las gracias de Dios, yo soy líder de jóvenes en mi iglesia. Y ayudo también con los niños. Y eso es un llamado. O sea, eso es un llamado. Y yo tengo que andar recta delante del ojo del Señor, de los ojos del Señor. Y dar buen testimonio a los jóvenes. Yo no puedo pedirle algo a los jóvenes y decirle, todo eso es la palabra del Señor. Entonces, después dar mal testimonio y no darle lo mejor al Señor. No prepararme para los mensajes. Estar insultando, haciendo sentir mal a las personas. Yo no puedo hacer eso. Eso no está bien. Si mis pastores me ven en una conducta errónea, que no estoy viendo la palabra del Señor, me van a llamar a capítulo, lo ponen en disciplina. Y disciplina es, no vas a servir hasta que te arregles. ¿Verdad? Y hay muchas personas que no les gusta eso. Ay, qué disciplina. Ay, qué sé yo. Eso no se hace. Ok. Pero, ¿tú dejarías que tu hijo esté yendo a un servicio de jóvenes? ¿Es donde el pastor o la pastora de jóvenes o el líder, en mi caso, la líder de jóvenes, no esté viviendo la palabra de Dios, esté viviendo una vida desordenada y le está dando mal ejemplo a tus hijos? Hay que pensar eso, ¿verdad? Hay que pensar eso, ¿verdad? Está pasando esto en mi vida, estoy haciendo esto, o no he vencido, o recaí en cualquier cosa, tú sabes. Y yo he sido honesta y he sido, tengo que parar, no puedo hacer esto y esto, tengo que parar. Este, tú sabes, y todo esto es parte de crecimiento porque la disciplina no es para humillar a las personas o que se mueran espiritualmente porque no pueden hacer nada. Es para que, ok, toma ese tiempo ahora para reconectarte con el Señor, arregla tu relación con el Señor, fortalece en esa área. Si necesitas ayuda, estamos aquí para ti y fortalécete en esa área que tiene debilidad. Eso es todo. No es para humillar a nadie, ni para que nadie se quede sentado por siempre. Esa no es, esa no es la intención, ¿ok? So, el Señor está hablando con los sacerdotes una vez más porque son líderes y tienen una responsabilidad bien grande. Entonces, los sacerdotes vienen de la tribu de Leví y Leví fue uno de los hijos de Jacob, de Jacob y Lea. Lea, Lea fue la primera esposa de Jacob, él quería a Raquel, pero terminó con Lea porque su suegro le hizo una trampa y le dio a su hija mayor porque sabía que no se iba a poder casar, ya era mayor y no era, para ellos no era hermosa, tenía para hacer un problema en los ojos. Entonces, pues, Lea tuvo varios hijos, le dio la mayoría de los hijos, Raquel solo le dio dos, José y Benjamín. La mujer que él la amaba, ¿verdad? Lea, él no la amaba, imagino con el tiempo tal vez, la amó, ¿verdad? Él no la amaba, pero entonces ella tuvo varios hijos y uno de los hijos fue Leví. Y de Leví se hizo una, los hijos de Jacob, Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel, lo llevó a Egipto porque había un, este, allí fue Egipto donde Dios le salvó la vida porque había una hambruna. Y Dios usó uno de los hijos de Jacob, José, para ser la mano derecha del faraón, ¿verdad? Entonces, todo está en Génesis. Y entonces el Señor, este, le dijo, de aquí salen como una nación. Entonces, los hijos de Jacob, que Dios cambió su nombre a Israel, se multiplicaron y cada cual tuvo su tribu, ¿verdad? Cada cual se formó una tribu y cuando salieron 430 años, luego que Dios usó a Moisés a sacar a Israel de Egipto, porque los hicieron esclavos con el tiempo, pues ya eran una nación, eran miles, ¿verdad? Entonces, el punto es que Leví fue uno de los hijos de Jacob, que Dios llamó a Israel, ¿verdad? So, Leví con su familia se convirtieron en una nación y Dios le dio llamado y ellos de ahí salían los sacerdotes. Y entonces, Dios hizo pacto con Leví y eso es lo que Dios está hablando. Ahora estamos en Malaquías 2, 4, ¿verdad? Leví, hijo de Jacob, que Dios le cambió el nombre a Israel, se hizo tribu y de ahí salían los sacerdotes. Los sacerdotes no eran escogidos por diferentes lugares de, pues, tú eres bueno, tráeme tu resumen, déjame ver tu LinkedIn, como se llame, ¿verdad? Los sacerdotes venían ya de una tribu. Ellos nacían en esa tribu y ya, ese era su llamado. Glorí al Señor, Malaquías 2, 4, y sabréis que yo os envié ese mandamiento para que fuese mi pacto con Leví. Glorí al Señor. Y aquí da la referencia de números 3, 11, el 13, ¿verdad? Ha dicho Yahweh de los ejércitos, mi pacto con él fue de vida y paz. Número 25, 12. Esa es la referencia que me da. Estoy usando la aplicación de IUVersion. Tremenda, se la recomiendo. Es gratis. Glorí al Señor. Las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y todo temor de mí delante de mi nombre estuvo humillado. No que hoy, como dice el pastor Ramón, soy una cucaracha. No, no, ese es el chiste del pastor Ramón. No, no es eso. Humillado es estar sometido al Señor, reconociendo que Él es Dios y nosotros somos hombres, ¿verdad? Que nuestro pastor Ramón dice, a Él le gusta reconocer eso. Dios es Dios y nosotros somos hombres. O sea, hay que reconocer que Dios es Padre y nuestro amigo. Él es maravilloso, pero Él es perfecto. Amén. Tenemos que vivir una vida humillados delante de Él. No poniéndonos por el piso, sino reconociendo la grandeza del Señor. En el versículo 6 dice, la ley de verdad estuvo en su boca. La ley, el Torah, la palabra de Dios, ¿verdad que sí? La palabra que Dios le estaba enseñando con el tiempo. Amén. Porque ellos no tenían la Biblia como ahora, ni el Torah, no tenían los señores, no tenían los libros, no tenían los rollos en ese tiempo, ¿verdad? Que lo pasaban por boca, por tradición. Amén. La ley de verdad estuvo en su boca, eniquidad no fallaba en sus labios. La iniquidad, pecado. En paz y en justicia anduvo conmigo. Miren qué diferencia. En el capítulo 1 de Malaquía está regañando al pueblo, a los sacerdotes, y diciéndoles, mira, me está dando lo peor, no me está dando lo mejor. Y comienza el capítulo 1 de Malaquía, está hablando lo mismo. Y después le dice, miren, sacerdote, ustedes vinieron de Leví. Entonces, son descendientes de Leví, y mira la diferencia en sus actos. ¿Verdad? Le dice, ustedes están viviendo en desobediencia y su bendición se va a convertir en maldición. Pero mira Leví. Mira el ejemplo que él dio. ¿Verdad? La ley estuvo en su boca, eniquidad ni pecado fallado en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo. Y muchos hizo apartarte de la iniquidad. O sea, que este hombre conocía la palabra de Dios. Tiene una relación íntima con él, Leví, ¿verdad? Y él andaba en paz y justicia. O sea, no estaba buscando pelear con la gente, ni siendo injusto, insultando, lastimando, aprovechándose de su liderato, de su llamado para herir a otros. No, él andaba en paz y justicia. Entonces, y a muchos hizo apartarte de la iniquidad. O sea, que daba buen testimonio y educaba a otras personas y los dirigía al camino del Señor para que viviera en amor y paz como el Señor quería. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Aquí le estoy diciendo ahora como ellos deben ser. Y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque son líderes. Los sacerdotes no son de ese tiempo, no son como los sacerdotes de este tiempo, ¿verdad? Que hay religiones que tienen sacerdotes. No, eso no es así. Son sacerdotes que nacieron en aquel tiempo, nacieron de esta tribu de Leví y tenían una responsabilidad ante Dios y ante el pueblo. Ellos representaban a Dios delante del pueblo y representaban al pueblo delante de Dios. Así que ellos tenían mucha responsabilidad sobre sus hombros. Mucha carga. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, dice el versículo 7. Y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque el mensajero es de Yahweh, de los ejércitos. Mensajero. O sea, el pueblo necesitaba a los sacerdotes para que los dirigieran a la verdad del Señor. Y no tan solo con las palabras, sino con su testimonio. Por eso Yeshua en el Nuevo Testamento, él habló y se enojaba tanto con los fariseos. Le decía tumbas blanqueadas porque con la boca hablaban la ley. Pero entonces por dentro estaban podridos, no cuidaban a sus padres, no cuidaban de las viudas y todo. Y no daban buen testimonio. Y él le decía, ¿verdad? Hagan lo que ellos dicen, no lo que ellos hacen. El versículo 8 dice, más vosotros os habéis apartado del camino. Él le dice, mira Levi, el que con quien comencé patribu y con quien comencé los sacerdotes y todo, ¿verdad? Levi. Él llevó mis palabras. Él la conocía, el camino en paz. Pero ustedes, más vosotros os habéis apartado del camino. Habéis hecho, él dice apartado del camino. Y mira que cosa que en el Nuevo Testamento, cuando la iglesia comenzó, los judíos empezaron a aceptar a Yeshua, a Mashiach, como Señor y Salvador a Jesucristo. Y gentiles también a nosotros, antes de llamarnos cristianos, nos llamaban los del camino. Entonces, dice, os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley. En lugar de traerlos a las personas a la ley y que se aparten del mal, los han hecho tropezar, los hicieron tropezar. Habéis corrompido el pacto de Levi, dice Yahweh de los ejércitos. O sea, ese pacto y ese compromiso y esa relación que Dios había hecho con Levi, ellos lo afectaron. Lo corrompieron, o sea, lo dañaron. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo. Así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley, hacéis acepción de personas. Y eso es algo que nosotros somos llamados como pueblo todavía, como líderes. Seamos líderes en la iglesia, seamos personas que estamos comenzando en la iglesia y los caminos del Señor. O lleven muchos años en los caminos del Señor. Todos somos llamados a llevar la palabra de Dios con nuestros testimonios. Comenzando con nuestro testimonio hablado. Hablado porque no nos sabemos muchas veces en la iglesia, la palabra del Señor, ¿verdad? De memoria. Nosotros podemos dar nuestros testimonios hablados y nuestros testimonios con nuestras acciones. Nosotros ya tenemos esa responsabilidad como hijos de Dios. No importa cuando ya aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Ya necesitamos empezar a andar como Él anduvo poco a poco. Obviamente nosotros no podemos cambiar de la noche a la mañana y no es que seamos perfectos y que hagamos todo bien. Porque nadie es perfecto y nunca vamos a ser perfectos hasta que el Señor venga, ¿verdad? Pero que ya las personas puedan ver el cambio, un cambio en nosotros. Entonces, esto de hacer asociación de personas, nuestro pastor Ramón Crespo, él habla de esto. Y le duele porque cuando él habla de esto, le duele porque le trae recuerdos, ¿verdad? De cuando él comenzó como evangelista y su esposa, ¿verdad? La pastora de Ana Crespo. Ellos sufrieron mucho porque sufrieron esto de rechazo de otros ministerios, de otras personas. Y eso de verdad que lastima, ¿verdad? El Señor, gloria a Dios, pues ha sanado sus corazones. Y el Señor los ha llevado a usar estas experiencias negativas que tuvieron en su pasado para ahora no hacer asociación de personas, ¿verdad? A escoger personas que van a trabajar contigo porque han sido fiel es diferente a hacer asociación de personas. Hacer asociación de personas es rechazar a la persona, juzgar y rechazar y tener prejuicios contra las personas. Pero cuando alguien está haciendo fiel en el ministerio, pues tú lo seleccionas. Pues mira, esta persona ha demostrado ser fiel, pues vamos a ponerla a predicarlo, vamos a darle cierto cargo porque ha demostrado su fidelidad. ¿Ok? Y eso es muy diferente a rechazar a alguien por cualquier razón. Rechazar a alguien o humillarlo o tener grupitos y preferencias en la iglesia porque simplemente, ¿verdad? Porque este me cae bien o trae más, aquel trae más ofrenda que este, pues entonces, y aquel me dice más cosas bonitas o no. ¿Ok? No debe haber preferencias, no debe haber favoritismo. Eso no está bien. So, Dios les está dejando saber las cosas que están haciendo mal. Y no es para ponerlos en vergüenza, porque ni para humillarlos, simplemente es, mira, recapaciten. ¿Ok? Porque me imagino que esta no es la primera vez que el Señor hablando con ellos y lidiando con ellos. El Señor es un Dios personal. Cuando tú tienes una relación personal con Jesucristo, ¿verdad? Dios es Amashia, una relación con el Señor. Él te habla y Él te ministra a tu corazón. Y cuando tú lees su palabra y la estudias, eso es un reflejo. Y puedes mirarte en el espejo espiritualmente, ¿verdad? ¿Amén? Y sabes, wow, espérate, no. No estoy haciendo esto bien. Mira, no estoy dando lo mejor. Estoy dando migajas al Señor. Y eso te ayuda, ¿verdad? O sea, el Señor empieza con nosotros personalmente a corregirnos. Pero si eso no funciona, el Señor busca a otras personas para corregirnos. ¿Ok? O sea, cuando mis pastores me corrigen o el Señor habla a través de ellos diciendo, mira, apetencia o mira las cosas que tienes que hacer o esto. Yo no puedo molestarme porque el Señor me está, ya me lo había dicho, en mi corazón simplemente me está confirmado a través de otra persona. Y eso pasa, ¿verdad? Cuando estamos cerca del Señor podemos saber que eso pasa. Para las personas del mundo que no han tenido esa experiencia, dicen, ah, que somos locos, que bla, 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 que el Señor no habla, ¿cómo va a ser? Pero sí, bueno, que hemos tenido esa experiencia que el Señor nos habla y que el Señor nos corrige, que el Señor con amor nos disciplina usando veces a otras personas. Sabemos que sí. Que es cierto que Dios nos ama tanto que quiere que nosotros demos lo mejor para Él. Porque de verdad que eso es lo que nos conviene. En el versículo 10 de Malaquías dice, No tenemos todos un mismo Padre, Dios, amén. No nos ha creado un mismo Dios, porque pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres. Entonces, prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Yahweh que él amó y se casó con hijas de Dios extraño. Yahweh cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciera esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Yahweh de los ejércitos. Aquí sigue corriendo y hablando de cortar de las tiendas solo el hogar, ¿verdad? Y es porque los israelitas debían cuidarse y de casarse con otras mujeres de otros pueblos, de otras religiones, porque eso los contaminaba y los afectaba. Y la mujer tenía un rol bien importante en el pueblo judío, el pueblo israelita, ¿verdad? Que es educar a los hijos. Entonces, si una mujer venía y un israelita se casaba con una mujer de otra religión y ella seguía adorando a sus dioses, de los dioses paganos, ella iba a enseñarle eso a sus hijos y entonces eso iba a afectar, iba a atraer, ¿verdad? Eso es, iba a afectar el pueblo. Entonces, el Señor quería que ellos se cuidaran de eso. Gloré al Señor. Y siguiendo en el capítulo 13 de Malaquías 2, Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Yahweh de lágrimas y de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Más diréis, ¿por qué? ¿Por qué Yahweh ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? ¿No hizo él uno habiendo en él la abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? ¿Por qué buscaba una descendencia para Dios? Guardaos, pues, en vuestro espíritu y no seas desleales para con la mujer de vuestra juventud. Fidelidad a Dios. Fidelidad a la esposa, ¿verdad? Eso es muy importante. Porque Yahweh, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio. Repudio es cuando el hombre repudio a su mujer, ¿verdad? Y pide carta de divorcio. Dijo Yahweh de los ejércitos, Guardaos, pues, en vuestro espíritu y no seáis desleales. Entonces, el Señor está hablando aquí acerca de ser obediente a él y no buscar, ¿verdad? En el caso de ellos, no juntarse con personas que los vayan a afectar espiritualmente, afectar, ¿verdad? A su descendencia espiritualmente y hacer leales a su esposa, esposa de su juventud. Amén. Él está hablando de matrimonio, está hablando de fidelidad y está hablando de... Entonces, fidelidad al Señor, fidelidad a la esposa, ¿verdad? Y eso es algo que está afectando a la iglesia. Porque está afectando al mundo, ¿verdad? A la sociedad. Y esto está afectando a la iglesia también. Está afectando que, pues, la... Wow. El porcentaje de divorcio es cada vez más alto, aún en la iglesia, entre los hijos de Dios. Y de verdad que yo no condeno a las personas que se han divorciado. Yo no condeno a las que se casen de nuevo. Eso no está... Eso no es... ¿Ok? Yo no puedo decir nada de eso. Pero digo que afecta, el divorcio afecta a las personas, afecta a los hijos y está... Y lastima, ¿verdad? Debilita al pueblo. Y debilita a la sociedad. Y te digo que es algo que el Señor, de verdad, que le duele. Y él también habla, pues, de la infidelidad. Y te digo que él habla de la infidelidad de casarse con personas que son yugo desigual. Nosotros aún, si estamos en la misma iglesia, podemos ser yugo desigual. Porque hay personas que tienen una relación con Dios personalizada. Entre comillas, que Dios hace lo que le dé la gana. Y aunque estén en la iglesia, Él hace lo que le dé la gana. Y llevan en la relación con Dios de forma de su gusto, ¿verdad? Su gusto. Pero el Señor, de verdad, que no quiere que nos atemos con yugo desigual. Porque nos va a afectar y va a afectar a nuestra familia. ¿Ven? Y el Señor prefiere el matrimonio al divorcio. Y Dios quiere que seamos fieles. Y que seamos fieles a Él primero. Y fieles a, ¿verdad? A nuestra pareja. Ya yo llevo, hoy cumplo cuatro años de casada con mi esposo, Daniel Torres. ¡Ay, te amo, mi amor! ¡It's so awesome! Señores maravillosos, de verdad. Cuatro años no han sido fáciles. No ha sido fácil. Pero, de verdad, que a uno sí le dan ganas de correr. Hay tiempos que uno sabe, ya no puedo más. Esto no vale la pena. Y el enemigo. Y uno mismo se pone pensamientos de Dios en la cabeza. Pero le digo a Dios que nos hemos permanecido. Que hemos permanecido juntos. Que hemos permanecido luchando, ¿verdad? Poniendo a Dios por delante. Y luchando a nosotros. Para, no contra nosotros. Sino luchando juntos. Para llevar a nuestra familia para adelante. Nuestro hijo, Don Elito y Saraí. Y Belay. Y nuestro ministerio, para la gloria de Dios. Y es una bendición. Te lo digo que es una bendición. No es fácil, pero se puede. Y poniendo al Señor por delante, claro que se puede. Para la gloria de el Señor. Maraquías 2.17. Habéis hecho cansar. Cansar a Yahweh con vuestras palabras. Y decís. ¿En qué le hemos cansado? ¿En qué decís? Cualquiera que hace mal, agrada a Yahweh. Y en los tales se complace. O si no. ¿Dónde está Dios? El Dios de justicia. Ay. Y con esto termina el segundo capítulo de Maraquías. Y eso muchas veces. Y lo he escuchado tantas veces. Ay. Si estuviera haciendo las cosas mal. Me salirían mejor. Si estuviera robando. O desobedeciendo en mi trabajo. Me tratarían mejor. Ay. Si en la escuela yo estuviera portándome como eso. Como un malandro o malandra o lo que sea. Me estuviera mejor. Y dices. Wow. ¿Qué estás queriendo decir? Entonces. Aquí en la palabra está diciéndolo. Y esas son quejas. Que de verdad que como personas. Que llevamos una gracia con el Señor. Como hijos de Dios. De verdad que nos ha pasado. Una que otra vez. Nos ha pasado. Que a veces miramos a las personas que están haciendo las cosas mal. Y deseamos lo que ellos tienen. O deseamos su suerte. Entre comillas. Verdad. Su vida. Y eso me ha pasado. Yo llegué. Antes de casarme. Yo dije. Espérate un momento. Si yo estoy esperando por el Señor. No me llega el esposo. Pues mira. Hay personas que llevan años con. Con su pareja. Y ellos no esperaron por el Señor. Pues yo quiero tratar. Traté. Y fue un fracaso. De verdad que sí. Hasta que me rendí. Yo Señor. Dame el esposo que tú quieres para mí. Porque de verdad que yo no puedo. Yo no puedo escoger por mi propia cuenta. Y yo sé que tú tienes alguien para mí. Porque el Señor me lo había. ¿Verdad? Dicho y confirmado. Y gloria al Señor. Y cuando Dios me da mi esposo. No fue fácil. No tiene que. Este. Tú sabes. Mucho trabajo. Pero gloria a Dios. Pues. Tengo mi esposo. Y cuando Dios escoge. Y Dios une. Es de bendición. ¿Verdad? So. Pero sí. He pasado por eso. Y a veces nos pasa. Que deseamos el. La vida de otras personas. Los admiramos tanto. Ya sean actores. Youtubers. ¿Verdad? Lo nuevo. Las personas que hacen. Son famosos por YouTube. Hacen videos. Y vemos todos estos videos. De cómo las personas. Tienen su vida. Y cómo el glamour. Y que conocieron a aquel artista. Y bla bla bla. Y a veces nosotros deseamos. Y quisiéramos ser como ellos. Y quisiéramos. ¿Verdad? Porque yo no tengo. Tanta fama. Porque yo no tengo. Tanto dinero. Como esta persona. O cualquier cosa. Reconocimiento. Aceptación. Lo que sea. Que nosotros queramos. Amor. ¿Verdad? Y a veces envidiamos. Las personas. Que están haciendo mal. Y son desobedientes a Dios. Y decimos. ¿Dónde está mi Dios? ¿Qué pasa? ¿Por qué ellos pueden vivir. Esa vida de glamour. Y vivir una vida. Tan extravagante. O ¿Verdad? Hacer lo que les dé la gana. Y como quiere estar bien. Tienen salud. Tienen dinero. Tienen esto y lo otro. ¿Verdad? Y a veces nos quejamos. Pero ¿sabes qué? El Dios de todo el universo. El Creador. Y el que dio su vida. Por nosotros. Es tu Padre. Si tú te arrepentiste. De tus pecados. Y aceptaste a Jesucristo. Como Señor y salvado. Y es tu Padre. ¿Verdad? Él es tu Padre. Él es tu Padre. Y de verdad que no tenemos nada que enviadearle al mundo. Porque si muchas personas viven en glamour. Y tienen todo lo que nosotros quisiéramos. Y deseáramos. ¿Verdad? Que a veces nos cuesta todo tu trabajo. Y vemos a otras personas que parece que es tan fácil que los tienen. Pero le cuesta más caro a ellos. Porque ¿sabes qué? Nadie tiene todo lo que necesita. Lo que desea. Pueden tener riqueza. Una pareja. O tienen las cosas que nosotros deseamos. Pero le faltan a señores. Siempre tienen ese vacío. Tú ves a esas personas que a veces jóvenes envidian. Oh, estos artistas. Estos raperos. Cantantes. Lo que sea. Y si vemos a la historia. Vemos como muchos ya se han suicidado. Y muchos ahora que viven pero están adictos a drogas. O viven una vida bien desordenada. Solo tienen esa adicción a la fama y el reconocimiento. ¿Verdad? No son completamente felices. No tienen gozo ni la paz del Señor. Entonces no tenemos que envidiarle nada a nadie. Vamos a darle lo mejor al Señor de nosotros. Vamos a darle lo mejor. Vamos a vivir para el Señor. Vamos a seguir el buen ejemplo de Jesucristo. De Yeshua HaMashiach. ¿Verdad? Vamos a apoyar a nuestros líderes. Porque sí. A veces nuestros líderes. Nuestros líderes no son perfectos. Pero ellos necesitan. ¿Verdad? Nuestro apoyo. Nuestras oraciones. No vamos a encontrar nunca un líder perfecto. ¿Ok? Y aquí el Señor. En el libro segundo de Maraquías. Él le llama la atención a los sacerdotes. Para que ellos vuelvan. A hacer las cosas como Él quiere que las hagan. No porque los quiere desechar. Y los quiere humillar. Porque le place. ¿Verdad? Nosotros necesitamos aprender del Señor. Y ¿sabes qué? Necesitamos aprenderle a Dios. Porque Dios es un Dios misericordioso. Un Dios de gracia. Él los pudo haber eliminado. Fácil. Está muerto ya. Pero si no. Él no los eliminó. Él los corrigió. Vamos a aprender a corregir con amor. Y aceptar nuestras responsabilidades como líderes. Si eres líder. Vamos a aceptar nuestra responsabilidad. Y a dar buen testimonio. Tanto verbalmente. Como nuestra vida. Y vamos a buscar más del Señor. Vamos a ser fieles a Dios. Fieles a nuestra pareja. Vamos a seguir los consejos de la palabra del Señor. Y que como Dios habló de Levi. Que pueda hablar de nosotros. ¿Verdad? Que la palabra de Dios esté en nuestra boca. Que dirijamos y llevemos muchas almas al conocimiento de Jesucristo. De Jehová Mashiach. De su palabra. ¿Verdad? Que demos buen testimonio y vivamos en paz. Que la sabiduría esté en nuestra boca. ¿Verdad? Que el Señor hable de nosotros así. Que otras personas puedan hablar de nosotros así. Y dar buen testimonio. Bueno. Esto fue el libro segundo de Malaquías. Y el próximo capítulo. Vamos a estar leyéndolo en el próximo programa. Gloria al Señor. Y ese es el capítulo 3. Y luego terminaremos con el capítulo 4. En un próximo programa. Solo cuatro capítulos. Les recomiendo. Lean el libro de Malaquías. Y busquen Bible Project. Es en inglés. Pero The Bible Project en YouTube. He explicado los libros de la Biblia. Con dibujitos. Y es bien tremendo. De verdad que se los recomiendo. Bueno. Vamos a orar. Padre. Te doy la gloria y la honra y la gracia. Señor. Declaro bendición, unción y poder. Bendice a cada persona que está viendo este programa. Glorifícate de manera especial. Declaro salvación a los que no tienen. Salud a los que no tienen. El que no te conozca. Que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Luego de haberla. Y se arrepiente de sus pecados. Señor. Que decida abrir su corazón a ti. Señor. En nombre de Yeshua. En nombre de Jesucristo. Ayúdanos a vivir. De una forma. Dando testimonio para tu gloria. Dando buen testimonio. Señor. Ayúdanos a vivir con tu palabra y sabiduría en nuestra boca. Mi Señor. Ayúdanos a darte lo mejor de nosotros. Y ser fieles a ti. A nuestra pareja. Padre Santo. Y ser fieles para tu gloria. Mi Dios Todopoderoso. Y ayúdanos a no estar deseando lo que otras personas tienen. Sino a estar contento y agradecido por lo que tú nos das. Padre Santo. Ayúdanos a usar nuestros talentos que tú nos has dado. Y lo que tenemos. Para que tú lo multipliques. Porque cuando usamos lo que tenemos para tu gloria. Esas talentos. Esas cosas materiales. En nuestro tiempo. Cuando damos. Padre Santo. Y lo usamos para tu gloria. Tú lo multiplicas. Damos la gloria y la honra. Y declaro bendición sobre cada ministerio involucrado. Y trabajando juntos para llevar tu palabra. En nombre de Yeshua. Amén. Gracias Señor. Te adoramos. Bueno. Esto fue Berevia. Tena racialización. Verónica Torres. Contáctenos. De yo. Amnistri. RG. Radiofaro de Luz. Punto net. Casa de Fe. Yagüed Jire. En las redes sociales. Cdfyj. Wibli. Punto com. Y hasta la próxima. Que Señor. Le dé de su shalom. De su paz. Música. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.